Una sola acción marca la diferencia, minuto 39 del segundo tiempo, pero victoria al fin y justa para Zapriza. Necesario, don Mario, para Zapriza en la búsqueda de la punta. Carmelita que confirma el buen hacer de este equipo, que quizá le hace falta indiscutiblemente en la última línea un hombre todavía de más peso en el juego ofensivo, pero hacen bien su trabajo, sostener al adversario de provocar acciones como esta de Marrero, llegando ahí con un servicio cruzado. Es el problema de los equipos que saben defenderse, pero un solo despiste les provoca una caída, una más. Carmelita me imagino que se van con el sin sabor de que estuvieron cerca, pero el casi casi que no alcanza. Don Mario, Zapriza que hace cambios, se entra a Estrada, no participa mucho, Colindres de los que tuvo una actuación más sobresaliente por el costado, generando algunos movimientos frente a este ordenado equipo Carmelita, hasta que aquí se presenta la acción de Estrada, pero que estaba en posición adelantada. Sí, ya eran los momentos, digamos, de mayor asedio. Zapriza presionaba y daba la impresión de que podía alcanzar el objetivo en cualquier momento, como llegaría aquí en esta acción. Minuto 84, centro de Hansel Arauz. Zapriza se ha habido a explotar bien, ¿verdad? El balón parado. Sí, ahí sorprende, ¿verdad? Porque estaba Estrada y Hansel, Hansel la coloca. Ojo al toquecito de Hansel, escucharía irte a la pelota, ¿verdad? Perfectamente al desplazamiento de Heiner Mora, claramente jugada, trabajada. No tenemos la toma de cómo llega Heiner Mora, pero ahí sorprende. Me refiero al traslado que le hace hasta la posición, para llegar y meter el cabezazo ahí, y vencer por completo a un guardameta que se queda sin reacción, como ocurre con Marco Madrigal. Sí, Madrigal había estado feliz en todas sus intervenciones. La verdad es que esa prisa llegó mucho en el segundo tiempo, pero sin claridad. Mérito del cerrojo defensivo. Y después, Carmelita, como ocurre en estos casos, intenta reaccionar, pero ya no le da tiempo. Una última acción aquí, entre dos compañeros se estorban. Y esta última oportunidad de Carmelita, que llega a las manos de Luis Ernesto Michel, para este triunfo de esa prisa de 1 por 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!